Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sebas y estoy super feliz de estar un sábado con ustedes. Ayer no pude subir vídeo. Quédate al final del vídeo para que sepas por qué. Hoy les traigo una cosa super super chida. Son unas fotos Polaroid. No sé cómo es que se pronuncia pero están super chida. Estas fotos son como las que se sacan con las cámaras instantáneas. A mí esto me gustó mucho ya que yo no tengo una cámara de esas y entonces pensé y pensé y aquí está el tutorial. Además de las fotos, también les traigo cómo las podemos colocar para decorar nuestro cuarto. Así que ya dejo de hablar y empezamos con el vídeo. Para hacer estas fotos vamos a necesitar fotografías digitales. O sea que las tengamos en la compu, impresora y cúter. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a acomodar bien las fotos en la computadora. Debe tener una distancia en la que se pueda notar que son fotos Polaroid. Yo deje unos tres espacios entre cada foto. Ahora vamos a imprimirlas. Ya cuando las tengamos impresas las vamos a recortar con la cúter y con ayuda de una regla. Recuerda que debes dejar el espacio en la parte baja de cada foto. Y listo. Si quieres puedes emplasticarlas con plástico adhesivo para que se vea brilloso para que se vean idénticas a las fotos Polaroid. Yo las deje sin plástico. Para que la decoración de las fotos quede más chida lo que utilicé fue, un marco. Yo lo pinté de blanco. Prensas para tender ropa, hilo o mecate. Clavos y un martillo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir el mecate en el marco. Esto es para que no se desperdicie. Después de hacer esto lo vamos a cortar. Ahora vamos a colocar los mecates en la posición que queramos y vamos a clavarles el clavo encima con el martillo para que esto se sostenga. Ahora lo único que queda es colocar las fotos con ayuda de las prensas. Esto queda súper chido. Así me quedo a mí. Amigos, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Recuerda que si haces esto me puedes mandar una foto a mi Facebook, Twitter o Instagram. En verdad está súper chido. Ayer no pude subir el vídeo ya que tenía que ir a comprar unos tiquetes ya que nos vamos de viaje súper largo. Nos vamos a ir a conocer algunos países de Centroamérica. Yo pensé que eso iba a ser rápido, pues me equivoqué. Duramos alrededor de 3 horas haciendo filas para comprar los tiquetes. Ya ahorita en la tarde nos vamos a Panamá. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar los países que vamos a ir a visitar. Este viaje va a durar alrededor de 2 semanas, pero siempre van a ver vídeos los miércoles y los viernes. Sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de todo esto. Gracias por todo lo que ustedes me escriben. En verdad yo me siento la mejor persona del mundo. Hoy apenas termines de ver este vídeo, ve a decirle a esa persona que tú amas, que tú quieres, que tanto te gusta. Dile lo que sientes por ella o él. Mi mensaje de hoy es que viva el amor. Estar enamorado es la mejor cosa del mundo. Espero que lo hagas. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.